El vicio no quiere soltarme ni yo tampoco a él Furia en el papel rojo amanecerse pero de si ve el trapira este pensamiento insano Los mitos sobre el piano, finos movimientos como villanos nos levantan sospechos en el barrio concentrados en los planos perfectos Los mínimos detalles le dan tu ascensión, demonios de ceremonia y no celebre victoria sin acceder a otra galaxia No hay paso atrás desde mi infancia, en mi cerebro una fábrica que la delfina de versos sin descanso por cada pestañeo se pierde un trazo Palabras que cada día van tomando más peso, no hay progreso y si no ocupas tu tiempo en algo, el pirata de los besos más tarde De los viajes largos caigo en mi conciencia, mundo enfermo apartado de los cuerdos donde reside en esquizofrénico sin sentimiento La verdad oscura fortalece un soronca sólido donde no entran flechas prende la mecha que está detonando en el bombo Evolución de frase en el limbo, la persistencia nace de uno mismo, pasillos mentales cansando un sismo Mi pulmón es coñaco pegado en el ritmo El aire está cada vez más tenso, mi mentalidad fría, sangre combativa al crearse un ambiente violento de providencia y barrio al ordinario Extraño encima, atrapado en una selva amazónica, tempore de purón o los sinógenos que solo se dan hectárea Sabia y furia que se desata en esta secta, domina el sonuto de la atmósfera Atrapado en este mundo, culiado en el atridis, disparando un misil, te voy a dejar colgado Meditación, brutal expresión, veces hay con la evolución, revolución caótica Letra de mi ser explícita y mi inspiración, 2012 en la tierra ya se vive el Armagedón Acá está el don de alarma, suena sirena, grito, se activa la alarma Un tac chorreado sobre tu muralla, las muletas encendidas sobre la cabeza de un poco estallan Falla, elevando el ki a los super saiyan, no ensayan, mis letras con tu y dos ensañan Son pocos los que apañan, son besos escupiendo rabia Desenvuélvete en la calle, algunos son pura labia Trasicante pensamiento, mi mente se vuelve más sabia Viendo videos de nada, alemán y a tu ucrania No podrán controlarme ni con cabeza de fuerza, ni con sobriodos y de pastilla extraña Una alienígena que le atrae las cosas ajenas, aterrizó en mi entraña Habitando por paisajes que solo contraen los pasajes Al tira que está hecho tira, cobra el espeje Si igual se ando pegando rayas En cualquier momento la bomba estalla, así que mejor te callas Antiguariante policía, saltando en tu cara a las vallas Fluido poderoso como la lava, brutal expresión no se acaba Nubes negras, atardecer lúcuma, pierdo el sentido de la brújula Escritura mayúscula, paso por encima de tus versos púrpuras Muerte súbita, neblina en mi vista nítida Enfermedades crónicas, futuro de estructura titánica Magia negra satánica Mi cuarto, mi hábitat, escribo en la vita Corán encadenado en mi escritorio Baila el demonio, desato odio De la araña en mi folio Milos con óleo, pesco el bolígrafo del moño Y lo follo por el hoyo Daño detecto puro espontáneo Soy la oveja negra del rebaño Cagao el cráneo, lagra Lapa el hocico, a la vieja mazapa Anta de rata, a rapper de marca Navegante de alcohol y líneas blancas Yeah Ja ja, 2011 Ya viene el 2012, chucho tu mare Ponte bio Mátate antes Mátate antes Ponte bio Gracias.